A un expediente de queja que tramitamos aquí en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México relacionado con expresiones antisemitas discriminatorias en agravio de la comunidad judía. Y cedo la palabra a la Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Jacqueline Iguaz, para que les presente el caso. Presentación de la opinión jurídica COPREP 01-2013. Antecedentes. En el Consejo tuvimos conocimiento de que se llevó a cabo un evento de tipo académico en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En donde se presentaron supuestos actos de discriminación contra la comunidad judía. Derivado de ello, el peticionario, así como unas personas pertenecientes a la comunidad judía de la Ciudad de México, solicitaron la intervención de este Consejo, en lo que consideraron actos de discriminación por antisemitismo. Por lo que se iniciaron dos expedientes, uno de queja y otro de reclamación. El primero, tuvo como involucrados a la ciudadana Raquel Rodríguez Martínez. El expediente de reclamación se inició en contra de las autoridades académicas del posgrado en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Cuáles eran los hechos que se denunciaron? El pasado 22 de enero, en el marco de una conferencia realizada en el posgrado de derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por el colectivo Palestina Ya, titulada Piden Interrupción de las Relaciones México-Israel, la arquitecta Raquel Rodríguez, quien formaba parte del público, negó el genocidio judío perpetrado por los nazis conocidos como el holocausto, e hizo comentarios antisemitas. A pesar de la existencia de estudios, documentos y testimonios de sobrevivientes del holocausto, en su intervención en la UAACM, la señora Raquel Rodríguez negó los hechos históricos y a la vez expresó argumentos antisemitas tales como si hubieran matado a seis millones de judíos, ya tuviéramos la suerte de que no hubiera judíos en este planeta. El negar el holocausto promueve nuevas formas de expresión para los temas antisemitas tradicionales, especialmente en lo que concierne a las teorías conspiradoras que acusan a los judíos supuestamente de manipular la prensa y las instituciones políticas y económicas. En esta línea, la señora Rodríguez afirmó, es lo que ellos nos vendieron muy bien, porque dominan todo el ámbito, los medios, consignen todo eso. En sus declaraciones, la señora Rodríguez también incita al odio a los judíos al decir, hoy en día hay que tener cuidado con México, porque hoy en día todas las empresas inmobiliarias que están funcionando en México son de judíos. Los judíos han captado en este momento toda el área inmobiliaria y el desarrollo inmobiliario y como no les importa nada, construyen y construyen. Y tenemos la suerte enorme que fue elegido como secretario de Sedubi un judío, Simonium. O sea, que estamos, miren cómo estamos. A nosotros quizá no nos maten, a la gente, pero nos van a matar el medio ambiente, nuestras áreas verdes, nuestras colonias, nuestros espacios. Es importante que quede claro que estos hechos que he leído ahora fueron denunciados por las y los peticionarios. En el caso del otro expediente, se logró una conciliación entre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el peticionario, llegando a varios acuerdos y aclaraciones. La UACM no es responsable de las opiniones que virtió Raquel Rodríguez Martínez. Su intervención fue como asistente del público. Otro acuerdo, como resultado en estos acuerdos, al programarse la celebración de un foro académico en donde se analizaría el conflicto Palestina-Israel, el doctor José Enrique González Ruiz, coordinador del posgrado en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el peticionario junto con el COPRES, acordamos que fungiremos como coordinadores de un nuevo evento académico para lograr la comparecencia y la posición de ambas partes. En el caso de la ciudadana Raquel Rodríguez Martínez, este consejo intentó por diversas vías para establecer comunicación con ella. Sin embargo, no se logró por su parte. Atención a la invitación al diálogo, cuestión que lamentamos profundamente. El camino hacia una cultura de igualdad y no discriminación requiere, sin duda, del diálogo y la introversión entre las partes. Lo que he leído en este momento fue el antecedente de los hechos para que tengamos el contexto de este evento que se realizó en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la cual se desprendieron estas dos quejas de las cuales he dado lectura en este momento. Ahora voy a leer la integración, le voy a leer íntegas las conclusiones de las opiniones a las que este consejo ha llegado. Conclusiones. Primero. En términos del artículo sexto de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, se considera como una conducta discriminatoria incitar a la exclusión, persecución, odio, violencia, rechazo, burla, difamación, ofensa o injuria en contra de cualquier grupo o comunidad. En razón de lo anterior, las siguientes expresiones manifestadas por la ciudadana Raquel Rodríguez Martínez como asistente al evento académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México el 22 de enero del 2013 al indicar que existe mucha literatura que dice que el holocausto fue una gran mentira. Si hubieran matado a seis millones de judíos, ya tuviéramos la suerte de que no hubiera judíos en este planeta. Se consideran como conductas antisemitas, hostiles por llamar al odio y discriminatorias en agravio a la parte peticionaria, así como a la comunidad judía, tal como se establece en el párrafo segundo del artículo segundo del Estatuto Orgánico de este Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Segundo, si bien en cualquier democracia la libertad de expresión es un valor o un instrumento que sirve a la sociedad para la manifestación de sus ideas, pensamientos, propuestas, emociones, entre otras, la experiencia internacional y local nos indica que la misma tiene límites a partir del momento que se llegue a utilizar expresiones ofensivas o probiosas contrarias al respecto al honor de las personas. y con una intención de vegación o menoscabo, principalmente de aquellos sectores históricamente discriminados o en situación de vulnerabilidad. En el presente caso, el artículo trece de la Convención Americana Libertad de Pensamiento y de Expresión establece en el numeral quinto la prohibición la prohibición por ley de toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo tipo de personas por ningún motivo inclusive los de raza, color, religión, idioma o origen nacional. En concordancia con el mandato de instrumentos internacionales, la Ciudad de México cuenta con la normatividad que refleja la atención de dicho precepto. a través de la ley para prevenir y eliminar la discriminación su aplicación a cargo del Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México. En cualquier democracia, la libertad de expresión y el derecho a la no discriminación deben ser considerados como derechos pilares para lograr una sociedad en la que se viva de manera armónica y exista una relación de compatibilidad entre las diferentes formas de ser y por tanto la libertad de expresión enfrenta límites debido a que ningún derecho es absoluto. Tercero, con fundamento en el artículo número 54 de la ley para prevenir y eliminar la discriminación del tristito federal, este Consejo ha conocido del presente asunto y pone a salvo los derechos de las y los peticionarios para que en su caso de así considerarlo se les asista ante las instancias legales que en su caso opten por acudir. Ciudad de México 27 de mazo del 2013. Muchas gracias. 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 Gracias.